¡Fuerza señores! Los amigos de Zacatecas, Michoacán, Durango, Jalisco, Guerrero Para toda nuestra raza mexicana Zapateándole hasta Villa de Reyes Villa Hidalgo y Villa Juárez Y arriba los jinetes y la raza caripeyera de los Gómez Contra hierbas a Nicolás y el Gran Genal A la raza bailadora de la libertad y del cortezuelo ¡Báilete! Y esto es lo nuevo, nuevo, conjunto ¡Fíjate! ¡Fuerta señores! ¡Fíjate! ¡Mira cómo repara, checa, qué torazo! ¡Ese quinete está haciendo historia!